Música 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 Hijo lo test show Música Oh si Música Música No quiero que te la graben el video Hola amigos, soy nuestro de esta sección Destrozando la música, aquí es donde improvisamos Canciones que la gente que Preferí que comentara en este comentario de aquí Mucha gente comentaba canciones que ya existen Y dije, no las puedo cantar en YouTube Porque se van a desmanetizar cosas Y aún no hago, pero algún día es que yo voy a desmanetizar Y me voy a hablar en el video Cosas así, cosas de negocios de YouTube y bueno dije, hagámoslo esta sección fue muy gustada por la gente y dije, bueno, porque es que la gente no participe es que los temas de Diego ponen un astro, y dije, bueno, la gente sabe que comenten buenos títulos y no fue un poco decepcionante pero sacamos buenos títulos de la gente es que no más que esta vez, como ver como es el formato comenten nuevos títulos, que sea muy bueno en este caso la primera canción que debemos improvisar es una canción que se llama con otro empresario interesante, dices soy un hombre que viste de traje que se toma su café en todas las mañas agarro mi mochila veo las noticias me doy un sorbo a mi café y digo, delicioso tomo mi camión y un Brian se subió oh, rayos, que mala suerte pero la vida sigue adelante soy un hombre de necos un puesto de tacos y así me gano la vida y de repente me cayó me dijo, hermano no puedes vender esto un chico acaba de defecar tu intestino hermano irás a prisión y yo digo soy un hombre de negocios muy feliz ahora me la pico tu ventis en prisión oh, no y si historias graciosas jajajaja 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 jajaja jajajaja jajajaja jajaja la siguiente canción se llama el canto del pobre jajaja 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 Me gusta contentar, la mañana, cuando el sol entra por mí en la ventana. Soy humilde, no lo voy a negar, tengo un color peculiar de piel. Un cartón le puedes decir también y me gusta bañarte, pongo mi resistencia. Le bajo la luz a todos los vecinos. ¡Qué sorpresa! Y a mí champú, ¿qué puedo hacer? Te preguntarás. Le echamos agua, además, y te podrás bañar. Soy pobre, no soy tacaño, simplemente soy pobre, soy pobre. Qué curioso, tengo un poco de unos tacos, así que voy a la esquina. Mira, cinco por diez, ¡qué alegría! Y pongo réplica a mi taco para que me sepa más de pujido. Y lo separo en dos para tener más porción. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Mi destino está saliendo! ¡Oh no! ¡Me estoy muriendo! No debí aceptar esa promoción. ¡No, no, no debí! Ahora vivo en el hospital del IMSS, por ser muy pobre. No la vieron venir, ¿eh? No la vieron venir. Ok, la siguiente se llama... Cocinando después de salir de prisión. Será la historia del taquero otra vez. Ok. Eso. Es cierto, yo soy culpable de los delitos que me dan. Es cierto, yo maté a nadie. ¿Quién? Sí, sí, sí. Yo maté al aburrimiento. Vivo atrás y mi gente no me cree. Y aún así me metieron preso por un delito que no cometí. Y el abogado me dijo, no hermano, te tienes que meter al bote. Pero bueno, yo sé que fue doloroso. Yo solo era un chef de bajo recurso. Pero no encontré trabajo. Así que terminé en una sucursal de alimento. De rápida comida. O comida rápida, como lo quieras decir. Y aquí estoy en el bote con mi amigo y latas. Y el de piedras es lavanda. Y me dicen que saliendo tendremos un restaurante. Y ahora cocinamos muchas cosas. Soy el mejor cosidero del de mi barrio. Que mi tatuaje de pelar. No te dé lo contrario. Esas lágrimas tatuadas que tengo no es nada malo que quitar. Tu nube que sobré de mi de prisión. Ahora sobré de mi con trabajo. Y anda aquí, oh, sí, oh, sí. Ahora soy el mejor cosidero. Ahora viene la canción peligrosa. La canción que está muy dark. La canción se llama Un gato aprendió a volar por un choncho demonio. O chancho, chancho demonio. Quiero pensar que es puerquito, pero bueno. Ok. Solo estaba en mi habitación Cuando de repente un demonio apareció Me dijo, hermano, vengo por tu canto Es que, míralo, está bien genial Tiene marquitas en sus pies Y yo le dije, no Ese es mi michi Y yo no lo cambio por nada Así que el diablo me desafió Como todo buen mexicano Lo entendí Mi michi estaba volando El diablo estaba jugando Me dijo, yo acepto tu reto ¿Qué me vas a dar? Pues yo le ofrecí Un concurso de salsas El diablo se rió Y me dijo ¿Conoces la filis del diablo? Le dije, hermano Yo soy mexicano Puedo tolerarlo Error El diablo El diablo me meto Oh, no Mi destino santo Llevo tres días en el barrio Mucha poposa Empieza esta canción Ahora pasaron de ser Tristes a canciones Con muchas heces fecales Pero bueno Bueno Ese día la escena fue cortada No sé por qué Se llenó la memoria Tal vez No sé Revis técnicos Cosas que Pero no se perdieron de nada Básicamente era la despedida Pero pues aquí nos despedimos Espero que les haya gustado Esta sección Llamada Destrociendo la música Donde ustedes comentan un título Y yo cantaré la canción Así que Pues nada amigos Espero que les haya gustado Sigan adelante Hay que seguir motivados Y siguiendo adelante Ya saben Siempre hay motivo para sonreír Esto fue Agulotishoo Nos vemos Hasta la próxima Chao Tomen agüita Porque el agüita Es vida Si Hoy tu recuerdo Vive en mi Y así será Hasta morir Pero tu esencia Se va con el viento Vaya mi tormento Mientras tanto Cuídate Mi amor Yo te esperaré